No el acuerdo que era muy corto, sino que las resoluciones del Congreso que se hizo en Temuco para presentar al gobierno la ley, mucho de eso fue incorporado a la ley. Yo tengo que hacer eso, es una reflexión. A mí me llamó la atención leyendo, como digo, con mirada de hoy día, los acuerdos del Congreso de Temuco, el capítulo de participación es uno de los menos desarrollados. Y la cuestión se encha en la CONADI. El capítulo de la CONADI es extraordinariamente explícito. ¿Hasta cuántos departamentos va a tener? Se mete casi en el reglamento, en esa discusión se le lleva. Porque yo tengo la impresión de que los actores de esa época, la CONADI va a ser el punto de representación indígena, de encuentro con el Estado y de realización de la política. Eso era la época. Donde los temas de representación se suponía que estaban resueltos por la vía de los delegados, de los consejeros indígenas, elegidos en consulta y en la reunión del Estado, y las atribuciones que se le daban a centralizar la política indígena. Y el programa de educación bilingüe tenía que pasar también por ahí. Pero no era el tema de educación. Y yo tengo la impresión de que la CONADI tiene una crisis política, ¿con la reunión se va bien? ¿Es rato? ¿Es rato? No, o sea, con el voto que le va a pedir a la luz. ¿Cierto? No, después no, claro. No, o sea, yo no soy, lo sacás, lo sacás, no me acuerdo el detalle de mi chatín. Pero el hecho político, el organismo de representación, y este organismo... Murió una depresión. Y este organismo supuesto de la presidencia de la presidencia. Claro, evidentemente que el director estaba en una doble condición. Era representante, el presidente de la República, de la República y de la República y de la República. Y... Ni era uno de los pueblos originarios. Y ahí se rompió el asunto. Yo creo, ahí hubo una ruptura muy profunda, porque son típicos, muy profunda. Pero se hicieron otros, otros, perfectos. Una ruptura muy profunda, y eso pasó el domingo de... 98. A vos, no, 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 no. Entonces, esa es la primera situación. O sea, este gran acuerdo, que fue un gran acuerdo, yo creo que se rompe los derechos. No se rompe ni la CONAE, ni los programas, ni la vida, porque la vida sigue corriendo, ¿cierto? Los gobiernos trataron de recomponer el diálogo. Nunca resultó. A pesar de que trataron de modificar, el plago, la comisión, etc. No es que no haya habido política durante ese gobierno, pero sí se rompió una arquitectura, que era esta idea de que había un acuerdo, finalmente, entre el gobierno, y una representación reconocida por un pueblo indígena, que no era el territorio. No sé si a ustedes, porque creo que están viviendo las consecuencias de eso. No salió el reconocimiento constitucional porque hay en la sociedad chilena, en la sociedad política chilena, y en el Parlamento chileno, un profundo desacuerdo respecto a la Constitución. Y tengo que ver otro punto que yo quiero indicar. O sea, no sacamos el reconocimiento constitucional por flojera. Nunca pudimos comportar un texto. No con lo mencioné Mapuche, sino que básicamente con la derecha. Así que también hay que decirlo así. Yo sé que a algunos dirigentes indígenas a eso no les gusta mucho, dicen, no, si los pueblos son todos iguales, si somos parecidos a eso, pero somos todos iguales. Nosotros los pueblos, también como somos Mapuche. Entonces aquí lo que ocurre es que hay una resistencia brutal a considerarnos que somos un país turicultural, ya turicultural. ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es una lectura de la historia de Chile que hay que hacer. Yo creo que hay que trabajar en la perspectiva de construir un nuevo gran acuerdo. Yo creo que ese sería el horizonte que yo pondría, sabiendo que partimos de condiciones muy complicadas, o sea, no se trata hoy día de tocar el pito y juntarnos de todo, no un especial como se hizo el otro. Pero sí trabajar esa perspectiva, porque yo creo que finalmente hay que abrir un diálogo que no es el mismo, porque hay temas nuevos. Este tema de la autonomía, por ejemplo, de lo nacional, ese tema no estaba puesto con tanta fuerza en el año 90, porque el mundo evoluciona. Y ese tema, esa discusión tenemos que estudiar. ¿Qué nivel de autos? Es el tema, tenemos que hacer un diálogo donde no quede ningún tema fuera. ¿Verdad? Porque eso... Y realmente creo que sí para eso el Estado, espero que lo haga el próximo gobierno, tiene por lo menos que hacer una propuesta mínima de cumplir algunos de los compromisos incumplidos. Porque creo que esa es una condición para establecer la confianza en general el diálogo. porque además hay algunos compromisos que están incumplidos y eso se puede hacer, ¿verdad? Tienes que hacerlo antes de... Muchas gracias, Jaime. Carola Tarajo. ¿Qué tal? Hola. Carola Narajo, y la Isma, por favor. Ah, muy bien. Yo soy mapuche, antropóloga. No he estado en Miguel, pero no he perdido mis raíces. Yo soy de madre mapuche, de abuela mapuche, mi abuela es nieta del onco. Eso nos lo ha dicho siempre, nos lo refuerza mucho. Y yo creo que los caminos de la vida, como dice Vicentico, no me llevaron nada más que a estudiar antropología, por esto de estar un poco en los dos mundos, y a dedicarme, y por mi tema mapuche ancestral, materno, a dedicarme en temas de género. Ya yo soy investigadora en género, y a partir de eso, ¿no es cierto?, y desde la mapuchidad misma, para poder entender el convenio 169, y lo primero que yo me pregunto, ¿no es cierto?, es ¿dónde están las mujeres en el convenio? ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Ya? O sea, por lo tanto, la mía, que la leo, yo no me acuerdo, inscribir en la comisión, alguna de las comisiones de actitudes, sino que es una comisión paralela, en el cual, no las mujeres han estado ausentes de estas distintas, yo tengo muchas amigas, ¿no es cierto?, la mía también, que adhieren a una u otra de estas características, ¿no es cierto?, más participativas, más autonómicas. Están, pero han estado invisibles, por lo tanto, me inscribo una comisión distinta que es la ley de una comisión de género que llamo a que se visibilice. Por ejemplo, yo a... ¿cuál es tu nombre? Antonio, yo te pregunto, yo me pregunto, me llama mucho la atención, cuando tú mencionas la jurisprudencia y los convenios internacionales que están detrás del convenio 169, a mí me cae el cajón preguntarme ¿por qué no está la CEDAO, por ejemplo? ¿dónde está el convenio contra la eliminación de todas las formas de discriminación detrás de la mujer? ¿dónde está la conferencia de Beijing, que en el 95 decía las mujeres tienen que participar de toda consulta en toda ciudadanía? Las mujeres indígenas están invisibilizadas. Las mujeres indígenas, yo estoy clara que no se les... o sea, cuando he mirado los reportes de consulta que tienen que ver con el convenio 169, los temas de las mujeres indígenas. Apuradito el Estado consulta, ¿cierto? Apuradito entonces consulta a quienes tienen el poder político, a quienes han sido los interlocutores válidos y no necesariamente esas son las mujeres indígenas originarias o de pueblos tribales. Entonces, ¿qué es lo que yo pregunto? ¿Dónde están los derechos humanos de las mujeres indígenas en el 169? ¿Están resguardados? ¿O estamos resguardando estos derechos colectivos? Que yo sé que es interesante la noción de pueblo, ¿cierto? Pero la noción de pueblo también incluye en un mismo bote o en un mismo saco, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas como un todo y yo estoy segura que las imágenes mentales de la mayoría de los que estamos aquí, esa noción de pueblo indígena está pensando en hombres indígenas. Entonces, ¿dónde? Yo me pregunto también y que es un debe del convenio 169, que debe incorporar las necesidades diferenciadas de las mujeres y debe procurarlo, debe procurar de incorporar estas necesidades diferenciadas. Los temas comunitarios que le preocupan a las mujeres indígenas están ausentes. ¿Cuál es el debate? No están invisibles. No existen las mujeres. Eso a mí me llama mucho la atención. Sin embargo, ha habido una suerte de esquizofrenia, porque si bien el convenio 169 de las mujeres están visibles, ausentes, lamentablemente, terroríficamente y espeluznantemente, sí ha operado con ellas. Por ejemplo, tenemos casos en la región de la Araucanía, en Temuco, donde tenemos jueces que han dicho en los temas de violencia interfamiliar y de género, donde han naturalizado las prácticas de violencia y han dicho no, señores, los indígenas son violentos porque son mujeres indígenas. Por lo tanto, convenio 169, pertinencia cultural, prácticas de violencia son ancestrales. Por lo tanto, el agresor queda libre de polvo y paja. Pero es una mala interpretación de los tribunales. Bueno, pero estamos, sin duda, y ahí podemos decir que hay una mala interpretación y la madeja es súper larga. Pero no, no, pero ocupan el convenio en las tribunales. O sea, a mí, eso puede ser el bulea, yo estoy mostrando lo que ocurre. Cuando, en el 2007, nos tocó, a mí me tocó dirigir, cuando trabajaba en el Centro Estudios de Género en la Chile, dirigir la política indígena urbana con perspectiva del género en la región metropolitana. Y llamamos a mujeres rapanuis, aymaras, mapuches de la región metropolitana, y en ese, en ese contexto, Fernández nos decía, ah, pero chiquillas, ¿saben qué? ¿Para qué van a hacer tanta participación? Si lo que siempre nos piden es demanda dental. ¿Ya? Eso nos decía y a mí me llamó la atención particularmente las demandas dentales. Bueno, efectivamente, en las conversaciones aparecían las demandas dentales, pero las demandas dentales tenían que ver con una reparación de daños que habían sufrido las mujeres en su comunidad entre familiares, sobre todo mujeres inmaras. Es impresionante. Entonces, la consulta dental era, ¿saben qué? Vuelvan a nosotros nuestra dignidad, vuelvan a nosotros nuestra seguridad. Y efectivamente eso es lo que hay detrás. Entonces, a quiénes están acá, a quiénes están en las decisiones, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, tú, Álvaro, mostraba participación de organizaciones, ¿no es cierto? Yo no sé cuántas organizaciones de mujeres han consultado alguna vez, mujeres indígenas. Cuando miramos participación de organizaciones, cuando miramos quiénes participan en las organizaciones, no tenemos el dato de la segregación por sexo. No lo tenemos. O sea, no existe. ¿Ya? Entonces, cada vez que alguien proponga política o instrumentos de participación, sobre todo en los temas indígenas, donde las mujeres tienen doble discriminación, ser mujer y ser indígena, a la vez, no puede olvidarse que esos elementos de participación deben quedar en foco de gente. muchas gracias, carona, naranjo y gallimán. Sí, muy bien. Entonces, tiene la palabra ahora don Ángel Fliflitz, se prepara Cristian Paz. Aguante. 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 el cambio, esa es una cosa que hay en el punto de vista, es una teoría política, y yo creo que no deberá, son tres posiciones posibles, teóricamente, una es una participacionista, como tú le ves a la fin, digamos, no sé, yo creo que va a tra, uno podría decir que es un integracionista, pero yo eso es, definitivamente, demasiado correcto, participacionista, la autonomista, pero hay una tercera, que es la secesionista, y efectivamente, digamos, es una posición que en el caso, digamos, del pueblo Rapa Nui, la comisión Rapa Nui, sí, efectivamente existe. Ahora, para despachar aquello, digamos, rápidamente, yo creo que, salvo en el caso de la comisión Rapa Nui, para el resto, digamos, de los pueblos indígenas, no es viable, o sea, realmente me cuesta mucho concebir, digamos, de un estado independiente en la comisión. En el caso de Rapa Nui, la explicación es bastante obvia, digamos, es la Polinesia Francesa, la isla en sí misma, con la densidad poblacional que tiene, el tipo, digamos, de ingresos que puede tener, francamente, no es viable, es la Polinesia Francesa, y todo un tema ese, digamos, curiosamente, la autonomía local en la Polinesia Francesa es mínima, digamos, realmente son las autoridades francesas, con las autoridades francesas, pero bueno, en fin. Ahora, yo creo que la participacionista es, digamos, la avería, mirando cómo es el fuerte, la analista que viene de marzo. Es, yo creo, la más viable. Ahora, de todas maneras, eso, digamos, no, no, ahora, que ese sigue ahí de inmediato, digamos, es que tiene que haber, digamos, o sea, que el tema de la representación, el problema de la representación tiene que resolverse al interior, digamos, de los mecanismos de democracia representativa. Y, bueno, ahí, hay, digamos, un primer gran tema, esto que se señalaba, hay claramente dos mundos, que son mundos mapuche, pero son diferentes. Uno, el mundo mapuche con asentamiento territorial, y en que uno puede hablar, digamos, aún, en un sector de nación, de una manera muy directa. Pero está el mundo, como se señalaba, de la diáspora mapuche, que es un mundo urbano, sin, digamos, de asentamiento territorial, pero que, tal como se señalaba, y creo que el caso de tuyo, digamos, es muy claro, digamos, que hay, digamos, toda una tendencia, todo un proceso de construcción de identidad, digamos, a partir de un sector de, un reconocimiento del sexto, en fin, etc., y en el día cultural. Bueno, eso significa, yo creo, que tú necesariamente tienes que pensar, digamos, si yo fuera a la representación hita, pensaría, digamos, en el propósito. Hay que pongar con dos modalidades de representación. Una, en que, y ahí lo tengo claro, digamos, que si es que hay, digamos, en el mundo mapuche con asentamiento territorial, si hay, efectivamente, arquitecturas institucionales radicalmente distintas, digamos, de la parte occidental, de los prácticos de la ciudad, etc., etc., Ah, bueno. Entonces, claramente ese mundo debería, digamos, tener una representación política, no sé, con más consejos, con más, así, que sea con su palabra. Pero está ese otro mundo, el mundo de la diáspora, que yo creo que sí, ahí, digamos, esta noción de una, no sé, ley de cuotas, digamos, se vuelve así, es decir, no sé, asientos, nosotros cambios en el parlamento, ya. Ahora, no pensamos individualmente, yo creo que la moncura lo decía bien, el tema no es, digamos, el tema individual, el tema de un pueblo, de la representación política de un pueblo, ya. Entonces, ahí hay que pensar en un padrón electoral, en un, en una población electoral mapuche, digamos, que vota por, para, digamos, por candidatos para estos escales, digamos, que se dan en este escale, ya. Entonces, en ustedes, digamos, hay como, empiezan a plantear, digamos, como, como, problemas bien interesantes. Ahora, respecto, digamos, de, 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 la posición autonomista, la plurinacional, en el fondo, digamos, la participación entre el pluricultural, la otra es plurinacional, ¿verdad? Como digo, está la diáspora, ¿no es cierto? Mapuche, bueno, es como difícil pensar, digamos, cómo tú tienes, digamos, una, una nación, digamos, sí, absolutamente territorial. Lo entiendo. Bueno, ahí hay un tema de soberanía que empieza, se pone inmediatamente en la gente. Eh, qué atributos, digamos, y qué atribuciones, digamos, de soberanía, va a tener, digamos, no es cierto, esa nación mapuche. Bueno, eh, no sé, autonomía de la autoeducación, autonomía de la gestión de la democracia, la democracia y la democracia. Bueno, todo un tema, digamos, ya. Ahora, no todos, digamos, me parece bien difícil con los otros, ya es excesionismo, no saben, no sé, o no ponemos la coerción, bueno. ¿Ostonomía tributaria? Bueno, no sé, no. Claro, el tema de la autoeducación. Ahora, eso, claramente, solo puede ser producto de un pacto evangélico al interior del Estado de Chile. Porque son, no sé, naciones distintas, pero al interior de uno mismo. Estado, que es lo que distingue, digamos, no sé, esto de, simplemente, la secesión. Son dos Estados distintos. Dentro de un mismo Estado. Pero si dentro de un mismo Estado, vuelvo a insistir en eso que dije, digamos, cuando termine la pasada, es necesario tener, digamos, un espacio público ciudadano en que esas dos naciones puedan, digamos, articularse, deliberar, negociar, entiendes, etcétera. Entonces, te ves complicado pensar con qué espacio, digamos, público ciudadano, de qué se, cómo cumplirá. No creo que haya respuestas fáciles. Ahora, pero me parece, digamos, súper interesante pensar que es funcional, digamos, un libro que todos proleten estos temas, digamos, es mejor abordarlo desde el comienzo, digamos, y no esperar que llegamos al chileiro, ¿no? Roviente y educar. Puede ser que están solventando ya. Ahora, el último punto este de, mira,